Destejados de Jerusalén que se encuentra en Sefarad que todo lo que es España y ese Sefarad de aquí no es solo la península ibérica ahora porque la península ibérica mandó su gente para toda Sudamérica y Centroamérica para Portugal, etc tomarán posesión en la ciudad del sur y subirán los redimidos al monte Sion etc entonces ven esto aquí que la ciudad del sur es Bexheba, el Negev, etc entonces se enfoca en esto en una promesa realmente buena pero acá todo el capítulo habla de la caída de Edón de cómo Edón terminará derrotado y Edón llega a sentirse tan confiado que el versículo 3 dice así la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en la fortaleza de la peña algunos han interpretado esa fortaleza como como Roma ¿no? la central del cristianismo cuya morada se encuentra entre las alturas que dice en su corazón ¿quién me derribará a tierra? nosotros estamos tan bien parados que nadie puede con ello aunque como a el águila te remontes y aunque pongas tu nido en medio en las estrellas de allá te derribaré declara Hashem ¿cómo fue escudriñado Esaú? buscaba sus cosas ocultas y ratos le llama como en el versículo 8 en aquel día declara Hashem destruiré el sabio de Edón y al entendido del monte de Esaú relacionando Edón con Esaú el sistema que parece muy fuerte déjame decirte está falido la destrucción de Edón está prognosticada por Hashem y serán despojados tus valientes Zotemán y destruido el hombre del monte Sion imagínense los sabios de Edón serán destruidos por Hashem si esto aquí se está hablando de los teólogos que han proclamado la teología del reemplazo entonces nosotros nosotros vamos a saber muy pronto de una sola denominación en los Estados Unidos de una sola denominación novecientas novecientas obras locales por no decir iglesias locales se cierran sus puertas por año en los Estados Unidos novecientas por año es decir que con diez años serían noventa mil es decir serían nueve mil ahora de una denominación que hablaremos de otras de una denominación muy conservativa muy sana y de otras que hablaremos de los luteranos de los anglicanos en Inglaterra ya no hay iglesias lo que hay de creyentes en Inglaterra y en Francia no congregan los templos están siendo vendidos para mezquitas están siendo vendidos para supermercado usted va a Inglaterra el templo más famoso de Inglaterra tuve la oportunidad de visitar de la iglesia metodista eso puedo decir porque eso soy yo que estoy diciendo eso está en las redes del internet todo el mundo el templo más famoso el que predicó John Wesley el fundador del metodismo ¿no? y dicen que John Wesley era muy pentecostal no era como la iglesia metodista hoy día era muy pentecostal mismo hoy día usted puede comprar cigarrillo tomarse una cerveza dentro de ese templo porque es un centro comercial y tiene de todo y ahí están de testigo la silla donde se sentaron los que cultuaban a Hashem a Dios en aquellos cultos ¿qué ha pasado? es que Edom se está viniendo abajo y no estamos muy lejos en Canadá yo ya he escuchado noticias de templos que están siendo vendidos para supermercados ¿por qué esto? hoy día usted va a ver que en nuestro medio en este país bueno esa tierra buena en la que vivimos muchas iglesias comparten sus templos de manera que a las nueve de la mañana hasta las once hay una iglesia de las once a la una hay otra iglesia ahí de noche ya es otra iglesia ¿sabe por qué están haciendo eso? porque la principal que antes era solo ella que asistía allí ya no se abastece para mantener el edificio entonces tiene que hacer esto que si ella insistiera en quedar solo ellos entonces no hay más no hay no pueden porque el número de personas que tiene un templo para mil personas y asisten diez personas quince personas el sistema está fallido hoy día si los predicadores no predican de la prosperidad y no y no inventan las de las florcitas de los lacitos de la del culto de la prosperidad del culto de no sé cuánto se van de quiebra la gente no está más para el cuento del evangelismo barato la gente ya no come ya no no traga eso entonces adivinaros lo que la gente le gusta entonces vamos a dar lo que la gente le guste verá que ellos vienen entonces los que están sobreviviendo son los que están predicando esa teología de la prosperidad insistiendo con la prosperidad y nosotros sabemos que la prosperidad viene con la obediencia con la obediencia a los mandamientos de la prosperidad de la prosperidad Gracias.